Escuchen esta siguiente moraleja que me dejó bastante sobre aprender a soltar en la vida Había un maestro que estaba con sus estudiantes y les dijo Había un hombre que iba caminando por el bosque y de pronto se tropezó con una piedra Una piedra muy grande, así que la cargó en su mochila Siguió caminando en el bosque, empezó a oscurecer y se volvió a tropezar Así que agarró esa piedra, un poco más mediana, pero la echó a la mochila Siguió caminando, siguió caminando y tropezó con otras tres piedras Y dijo, ¿sabes qué? Para que ya no le pase eso a nadie, las voy a cargar yo Y con el paso del tiempo, después de tres, cuatro horas, ya no podía avanzar el hombre ni salir del bosque Porque pesaba tanto esa mochila con las piedras que había tropezado Que decidió parar y no pudo terminar su camino Cuando el maestro les cuenta esta historia a los estudiantes, ellos dicen Pero ¿por qué? ¡Qué tonto! ¿Por qué está cargando con esas piedras y esa mochila? Las hubiera dejado en el camino Pues ahí está la moraleja y la lección Nosotros como seres humanos siempre estamos cargando preocupaciones, angustias No solamente de nosotros, sino del resto de las personas Como si nos tiraran su basura Y la aceptamos y la cargamos Cuando a veces termina siendo cuestiones ajenas Hay que aprender en la vida a soltar Suelta todo eso que no te suma Suelta a la gente que no te da prioridad en su vida Suelta a todas esas personas que siempre te están restando y es gente tóxica en tu vida Suelta cuando finalmente esa relación ya haya terminado Y no vale la pena seguir luchando Suelta cuando no te sume y solo te reste Suelta cuando te usen tus amigos o algún compañero de trabajo Suelta y perdona a aquella gente que te ha hecho cosas imperdonables Que digas no lo voy a poder perdonar nunca Suelta porque el que más gana al momento de perdonar es uno porque te liberas ¿Qué hubiera pasado si tan solo este hombre que iba caminando por el bosque Hubiera decidido no cargar con estas piedras? Probablemente hubiera encontrado su camino No se le hubiera hecho de noche Y se hubiera encontrado sano y a salvo Hay que recordar que la vida a veces nos da segundas oportunidades No terceras Pero si tú aprendes a soltar Y dejas de cargar en esa mochila tan pesada Todas esas cosas que ya sucedieron en el pasado Te liberarás y serás más libre Por eso cuando la gente llega conmigo y me dice Es que cargo tantos traumas, tantas cosas de mi familia Quiero romper ese ciclo Lo tienes que empezar rompiendo tú ¿Cómo? Soltando Yo he aprendido a soltar no solamente a personas Sino situaciones y comentarios que me han destruido verbalmente y emocionalmente Yo sé que después de soltar voy a ser más fuerte No porque suceda automáticamente sino porque yo lo decido En la escuela nunca nos enseñan a estar bien emocionalmente Sigo debatiendo que debería de ser una materia Así como matemáticas, física, química, deporte, lo que tú quieras Hay que empezar a agregar eso en el material Pero por lo pronto lo único que les puedo dejar como consejo Para que lo tomes y se lo compartas al resto de las personas Es que aprendan a soltar Que se te resbalen las cosas Al que se le resbala no le afecta Y al que se le resbala gana Y al que se le resbala o suelta Aligera su vida y aligera la calma Así que la próxima vez que tengas un problema O que alguien te venga a ventar su basura Suelta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!